¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y vamos a ver la guía rápida para hacer funcionar lo que es la NUX MG300. Realmente es un pedal bastante económico y yo creo que para empezar así, full empezar y que no hay mucho presupuesto, esta es una tremenda opción. Antes de empezar este vídeo no olviden seguirme en todas mis redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook, estoy subiendo bastante contenido que yo sé que a ustedes les puede servir. Así que listo, vamos a prenderlo. Este pedal no tiene un switch de prendido o apagado como otras, simplemente lo conectamos básicamente y prende automáticamente. Apenas prende nos bota esta pantalla. Vamos a ver todos los botones, todas las funciones que tiene, así una guía rápida como para que ustedes solamente lo puedan aprender a usar. Es súper fácil, así que no se preocupen. Importante estos dos botones, estos dos botones hacia el principio nos van a ayudar de subir de presets. ¿Presets a qué se refiere esto? En cada banco, que es el número que está aquí, hay cuatro presets, el preset A, B, C y D. Luego seguimos al otro banco que sería el 2 y va lo mismo, A, B, C, D y después el 3, A, B, C, D y así sucesivamente. Ustedes pueden editar, todos se pueden editar, entonces voy a ir al 1A. ¿Listo? Aquí importante, vamos a tener esta pantalla y vamos a tener la pantalla de edición, que es esta, porque aquí también podemos empezar a cambiar. ¿Listo? Si mantenemos oprimido, este botón nos va a oprimir otra pantalla, que si se dan cuenta son los pedales que hay ahí. ¿Listo? Que básicamente hay en esa pantalla. ¿Listo? Entonces, vamos, realmente esta pantalla, pues yo realmente no la uso. Yo uso más que todo lo que es esta y esta, que es la de edición y esta que está aquí, que es la de los presets, donde para saber en qué banco estamos o en qué preset estamos. Entonces, digamos, ustedes dirán, ¿esto para qué es? Digamos, yo el 1A voy a ponerlo en clean, el 1B es como para coros, el 1C es el de solos y el 1D es el de ambientes. Un ejemplo. Pues así uno va, se va ordenando. Tenemos un botón que es de Edit y Exit, que básicamente aquí editamos y Exit, que es para salir. Si yo oprimo Save aquí, que es para guardar, y si quiero devolverme, oprimo Exit o Edit, que es para devolverme. ¿Listo? Ese es este botón. Tenemos Save, este botón de Save, pues es para guardar. Digamos, yo me gustó lo que guardé, pongo Save, guardo, ahí está guardando y ya se guardó. Tenemos este botón que llama Modo. Este botón es importantísimo porque nos dice en qué modo vamos a usar la NUX. Vamos a usarlo directamente a línea, entonces es este modo que está aquí, que dice Estudio Direct, o sea, que básicamente es directo. Si yo le doy con este, es a la derecha que dice Combo Front, o sea, es como si tener un amplificador al frente o si tenemos un cabina cabezote. Esta parte dice Combo Rare, que es básicamente solo usar las cabinas, ¿sí? No el preamp, sino solo las cabinas, y aquí lo mismo, solo las cabinas. Tiene esos modos. Realmente yo sí o sí les recomiendo, pues, que lo usen directo, que es aquí. Directo es como lo mejor, o sea, para que ustedes vayan directamente a consola. Salimos de aquí con Edit, ¿listo? Tenemos este que dice Jam. Este Jam básicamente es una batería, es una batería que empieza a sonar, es como un looper también que ustedes pueden grabar. O sea, esto es muy chévere para ensayar, ¿sí? Aquí tiene el Tap Tempo, que es la velocidad, ya sea de esta batería o ya sea para los Delays y demás. Es algo muy interesante. Tenemos estos dos botones que nos empiezan a subir de Presets, o básicamente aquí para cambiar de efectos, ¿sí? Con estos botones seleccionamos los efectos. Es algo muy, muy fácil de entender. ¿Listo? Salimos. Este botón hace muchas funciones. Es un botón infinito, básicamente, donde si vamos aquí nos empieza a cambiar de amplificadores, ¿sí ven? O de pedales o lo demás. Y estos son editores. Gain, Level y Master. Obviamente editan lo que haya acá. Digamos, aquí dice Gain, pues se edita la ganancia. Luego aquí dice Level. Sin embargo, aquí en el AMP, este segundo botón se llama Presencia. Entonces edita la presencia, ¿sí ven? Que se está moviendo este que está aquí. Y este que está aquí es el Master. ¿Listo? Cuando estamos aquí, este Master es el Master individual. Arriba aparece el Ball, que es lo que se está moviendo acá, ¿sí ven? Entonces este es un Master general, pero cuando vamos aquí a los pedales, se convierte en un editor de estos botones. ¿Listo? Entonces es importante que ustedes puedan checar esta parte de ahí. ¿Bien? Ahora, listo. Vamos a empezar lo que es a editar. Yo les recomiendo que cuando editen un preset o algo, todo esté apagado menos el amplificador, que en este caso este es el ampli. Digamos, este es el ecualizador. Quiero apagar el ecualizador. Simplemente con el botón de Select vamos todo hacia atrás y se apaga. Este que es el Noise Surpresor, hacia atrás y se apaga. Freeber, atrás y se apaga. Les recomiendo que dejen el amplificador prendido primero. Entonces aquí lo ideal es que ustedes empiecen a probar el ampli que les vaya a gustar. Empiecen todo desde la izquierda. Entonces toda la izquierda se apaga. Uno de la derecha está este amplificador, que es un tipo Just Clean. Casi siempre los primeros amplificadores son Clean. Entonces yo les recomiendo algunos de estos. Fender. Este es un tipo High Watt. Hay varios. Este es un Box AC30. Este es un AC15. Hay muchos. Este es tipo Marshall. Hay varios. Este es un tipo Friedman. Bueno, realmente hay varias emulaciones de amplificadores. Este es el Doctor C. Bueno, realmente hay muchos amplis que lo ideal es que ustedes empiecen a probar. Después, digamos, un ejemplo. Les gustó un tuit que es un tipo Fender. Entonces empiezan a editar. Entonces aquí editan en la ganancia, el tono y el level. Entonces ya después de que a ustedes les gusten, les da aquí a la derecha. Y aquí les da lo que es la emulación del micrófono. Entonces, ¿cómo hacía el micrófono? Si se dan cuenta, aquí con este seleccionan el tipo de cabina que quieran emular. Si quieren la original del amplificador era la que ya estaba, que si no estoy mal, era esta. ¿Sí? Sin embargo, si ustedes pueden cambiar de cabina, pueden mezclarlo con otra cabina. Entonces sería algo chévere para que ustedes prueben. Entonces voy a dejar la original. Con este cambian el micrófono. Entonces aquí les dicen que este es un dinámico. Este es un SM57, el tradicional, un US7 y el C414. El C414. Entonces tienen esos cuatro micrófonos y ustedes emulan. Siguen que ahí va cambiando como el micrófono. Entonces eso es algo muy chévere que a usted les va a ayudar. Este botón que está aquí es la posición. Solo hay estas tres posiciones. Una, dos y tres. ¿Listo? Básicamente es más hacia la izquierda, al centro, más hacia la derecha. Bueno, básicamente están como esas posiciones y obviamente con estas posiciones cambia el sonido bastante. Entonces lo ideal es que ustedes editen. ¿Sí? Y este botón que está aquí, pues bueno, no hace nada. Ya después de hacer esto, que ustedes dicen, listo, me gustó el sonido del ampli. Les recomiendo que puede, si quieren una river de una vez, si quieren un ambiente, entonces van aquí a la river, van aquí a la derecha y buscan el que más les guste de ambiente. No se preocupen que vamos a hacer un video sobre ambientes. Entonces ustedes eligieron una river, me gustó este, ta, ta, ta. Me gustó este haul, un ejemplo. Entonces quiero subirle al mix, quiero subirle al decay y vean acá que acá hay una perilla que dice uno sobre dos. Eso significa que hay una segunda página. ¿Sí? De hecho abajo dice page, que es página. Le dan a la derecha con este y ya dice dos sobre dos, que es otra página, que son otras ecualizaciones, que aquí está. ¿Listo? Ustedes ecualizan este como quieran y si les gustó, bien. No olviden siempre guardar. Si les gusta algo, guarden, vayan guardando, guardando, guardando. Listo. Ya les gustó esto, entonces ahora quieren editar un overdrive. El overdrive está en esta parte donde dice FX. Ese es el orden. Compresor, overdrive, amplificadores, ecualización, noise reductor o noise suppressor, modulaciones, delay y reverb. Entonces en este caso, pedales de expresión, perdón, efectos. Entonces aquí tenemos overdrive. Tenemos una distorsión, un tipo RC Booster, un AC Booster, un distorsión de voz, el Tube Screamer de Ibanez o de Maxson. Aquí tenemos un Blues. Este es un Blues Drive de voz también. El Morning Glory lo emula. Un Rat Distortion, este es un Red Distortion, un Crunch, un tipo Move, un Big Move y un Guami. Bueno. Entonces aquí ustedes eligen un overdrive así chévere que a ustedes les guste. Entonces no sé, les gustó el Morning Glory, entonces dejan el Morning Glory. Luego van a un Delay. Entonces quieren editar un Delay y entonces lo mismo. Ponen, no sé, ponen, digamos, este Delay, que es el Digital Delay. Editan y si se dan cuenta en esta página ya no dice uno sobre dos, sino uno sobre tres. Eso significa que hay tres páginas, ¿listo? Entonces siguen a la siguiente página y aquí les da la subdivisión. Delay, bueno, el Mix y aquí está el Delay a tiempo. Encorchean, semicorchean, fusa, tresillo de fusa, corchea tresillada, corchea con puntillo. ¿Sí? O sea, básicamente aquí está todo. Eso es algo importante. Y esto de la mano va con este botón que se llama aquí, que es el Tap Tempo. Ustedes les dan el tempo que quieran. Así que no se preocupen que igual vamos a hacer un video sobre los Delays. Sin embargo, eso es. ¿Ustedes les gustó? ¿Quieren una modulación? Bueno, quieren lo que quieran. Editan, lo hacen, editan aquí. Y bueno, básicamente ya después de ustedes ecualizar, les gustó mucho este efecto. Guardan, ¿sí? Entonces voy a intentar guardar uno. Guardan. Con este empiezan a seleccionar la letra y van cambiando la letra. ¿Sí? Entonces yo digamos aquí quiero que diga ZEP. Entonces voy a la S. Luego para ir a la derecha, con este que está aquí, van a la derecha, escogen otra letra, luego van a la derecha, escogen otra letra, escogen otra letra. Hasta que les haya gustado. ¿Listo? Cuando quieran, obviamente, quieren tener un espacio, pues dejan aquí. Si se dan cuenta aquí no hay alguna letra, ¿cierto? Entonces digamos, quieren dejar un espacio, el espacio está aquí y así. Y después de eso, pues le dan guardar. Y ya después de guardar, pues ya quedó guardado con ese nombre supuestamente que le dimos. ¿Listo? Básicamente es eso. Esto es algo muy sencillo, este pedal. Y listo. Básicamente es eso. Aquí, cuando ustedes mantienen oprimidos estos dos, van al afinador. Entonces este afinador obviamente es importante porque siempre lo van a estar usando. Y eso. Si ustedes mantienen oprimido estos dos, que es Save y Edit, van a ir a un menú que está escondido básicamente y es este menú, que es un menú donde digamos aquí en Factory, ustedes seleccionan Save y les dicen que si quieren resetear la pedalera, pues yo le voy a decir que no, salimos con éxito. Voy a la derecha, dice pedal. Dice, tiene que ver algo con el pedal de volumen, tienes como un tema de configuración. Aquí USB. USB es el tipo de salida de la USB y todo este tema de la USB. Luego van al máster y el máster es como el volumen de toda la pedalera en general y todo este tema. Entonces, pues bueno, estos son como unas configuraciones que tienen por dentro. Sin embargo, pues no las vamos a estar usando. ¿Listo? Y para salir de aquí, con éxito y ya. Básicamente esa es la función de este pedal. Aquí este pedal está con pedal de volumen. Lo podemos cambiar si queremos que sea el WAMI. Bueno, realmente esto lo vamos a ver en un video, pero esto es algo muy sencillo. Aquí arriba, básicamente, aquí tenemos una entrada que es para la entrada de la guitarra, salida para el amplificador o para directamente a consola. Acá se pueden conectar audífonos, conectar USB para conectar al computador y la corriente. Eso es básicamente todo este pedal. Realmente suena muy chévere. Vamos a hacer un video como una demostración de cómo suena en el próximo video. Así que bueno, esto es como una guía rápida de cómo editar. Realmente es muy sencillo. Recuerden que esta es la página de edición y ustedes empiecen a editar ahí. ¿Listo? Lo ideal de este pedal es que ustedes pasen tiempo con él. O sea, si ustedes no pasan tiempo con el pedal, va a ser muy difícil que lo sepan manejar. Entonces, obviamente les recomiendo que pasen tiempo con el pedal. Ahí estamos. Dios les bendiga, que estén muy bien y nos vemos en un próximo video. Chao.